Aunque los hombres y las mujeres han pecado lastimosamente, no han sido olvidados. La mano que sostiene el mundo sostiene y fortalece al más débil de sus hijos. El gran artista maestro cuya habilidad está infinitamente por encima de la habilidad de cualquier ser humano, que le da el lirio del campo sus delicados y hermosos tonos. Cuida al pequeño gorrión. Ninguno cae a tierra sin que él lo advierta.